No siento porque ya sí, me tengo tiempo de paredes, y ya así se le encuentra donde sea adentro, están siendo un ciento, o menos, están en los cientos de pie, y no, y no, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, por una, o sea, 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 Caraca, el parafoto tiene que tener vaso ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Hagan un brindis! ¡Bringamos con ellas! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bringamos! 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 ¡Vamos! ¡Hagan un brindis familia! Ustedes dejó solos. Lo abandonamos. Levantamos las copas Que vale la pena la juntada Exactamente, terminamos con la familia Levantamos la copa